A mí que no me digan que soy busca en la vida No vieron a los míos revolcándose en la ruina Mucha adrenalina, sí, no hay que citarima Soy barrio porteño, después Valentina al Sina Yo estudio en la deriva, sí, con el estudio encima Buscando locación para canciones clandestinas En micro con saliva, llamadas perdidas Todo por un sueño y por la firma de la cuafina Ahora juego en otra liga, lo dice mi pasaporte Te dejan en carne viva, así no se hizo una hora Mi abuelo a mí me decía, nunca seas así de mediocre Todos esos que me tiran me parecen muy pocos hombres Ahora juego en otra liga, lo dice mi pasaporte Te dejan en carne viva, así no se hizo una orden Mi abuelo a mí me decía, nunca seas así de mediocre Todos esos que me tiran me parecen muy pocos hombres Si se nos vengan y digan que, no les avisamos por qué Ellos ya lo sabían baby, busqué tanto que lo encontré Deje todo y más me centré, vi yo solo me iluminé Tu contrato no lo firmé, no es por eso que yo empecé Yo empecé con esto, con baby, look, hay nadie más No apostaba ni dos fichitas y ahora todos quieren estar En la capsule siempre están novin y en el hood nunca van a nevar Y tu puta todo está showin, a tu cri nunca va a llegar Y si las putas quieren agua, yo tengo el agua y la fina La puta yanquito más feo, yo tomo otra cosa no harina Let it go si no suman esto, yo detesto toda su envidia Asumo comas y sumo textos, voy más rápido que una envidia Fuck, sí, no entendieron mi game Fuck, sí, están siguiendo la way Fuck, sí, tu music es muy lame Ya conocen todos mis nombres en el hood sonando en the way Fuck, sí, no entendieron mi game Fuck, sí, están siguiendo la way Fuck, sí, tu music es muy lame Ya conocen todos mis nombres en el hood sonando en the way Ahora juego en otra liga, lo dice mi pasaporte Te dejan en carne viva, si no se hizo una orden Mi abuelo a mí me decía, nunca seas así de mediocre Todos esos que me tiran me parecen muy poco, hombre Ahora juego en otra liga, lo dice mi pasaporte Te dejan en carne viva, si no se hizo una orden Mi abuelo a mí me decía, nunca seas así de mediocre Todos esos que me tiran me parecen muy poco, hombre Los esos que me pasaporte Los esos que me ponen aquí aquí también Dejen, que no seas así de formulated Cuando. Go Sie y también Esto se hagas ¡Itssoy! Por si eso ha 똑같as